¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar del tema de las películas. Eso que a todos nos gusta ver en el cine, ya sea en un fin de semana o en casa, con el día curioso. Y este día vamos a hablar de varias películas en general y vamos a ver cuáles son las que más nos han buscado y cuáles te recomendamos. La película es más importante, como hasta que quieras, en México, en la escuela, entre sí y otras. Es una película recomendable para toda la familia y habla de un grupo de jóvenes que no sabías que publican sus sueños. Hoy estamos en otro lugar, pero vamos a hablar de la siguiente película que es Rápidos y Curiosos. Todo el mundo ha presionado por esta película, los cines llenos hasta más no poder. Todos creo que ya lo vi porque... No, y entonces, bueno, en esta película vamos a ver mucha emoción, mucho, mucho, este... Vamos a pasar por una montaña de sentimientos porque vamos a ver emociones, adrenalina. Inclusive, en esta película podemos ver cómo Torento traiciona a su familia. Pero vamos a... Pero también podemos encontrar algunas de las razones por las cuales así son. No les despelleo más porque quiero ver a gente que vean esta película. Está muy, muy buena, muy recomendable. Y si les gustan mucho los cargos y toda esa adrenalina que provocan, les recomiendo mucho que la vean y que la busquen, que miren el trailer. Y si todavía está en taquilla, no la vean, la vean. Bueno, recado con él. Para mi parecer, la película más poqueta de la película es la de Cobra. Le esperé un poco de una plata de cuatro chicos que encuentran piedras y sus colores. Y luego encuentran los poderes y los problemas para que se combatan contra una que ya no se parece ahí, que ya no se puede decir el nombre. Pero que se ha estado muy buena, la verdad es que está súper buena, tienen que verlas. Yo no les digo nada, en serio. Es buena, es buena, es buena. Tenemos una invitada. Hola, hola. Esta es mi familia, es una amiga que yo les doy una de mis pañales y les doy una de mis pañales. Jefe pañales es una comedia de niños prácticamente y es muy buena. Es recomendada para todo el público. Algunamente, a mí me gustó tanto que la yo que aprendo de... Se trata de un pequeño estudio que su familia... Es ahí. ¡Ay! Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo soy Rosario. Yo soy Yamairani. Yo soy Tania. Yo soy Luis. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡I. ¡Suscríbete al canal! Gracias.